Hola chiquitos, buenos días. Espero que hayan descansado muy bien y que hayan repasado los saludos y frases que aprendimos ayer en la noche. Recordándoles que hoy vamos a tener nuevamente reuniones de Zoom para seguir ensayando los del acto cívico. Hoy vamos a hacer un repaso en comunicación y lenguaje sobre los cursos ortográficos de MB, MP, C y Z. Entonces, vamos a proceder a describir la fecha en el cuaderno. Hoy es 18. Hoy es 18 de septiembre de 2020. ¿Qué decía sobre el uso de MB y MP? Bueno, para saber en cómo utilizarse estas dos, tenemos que aprender a pronunciar bien nosotros también las palabras. Porque, por ejemplo, podemos decir... complejo. Y pensar, ¿será que está bien dicha esa palabra? Y crearnos con la idea de que es así, ¿verdad? Pero tenemos que aprender bien, como digo, a pronunciar nosotros las palabras. Porque le decimos complejo, ¿verdad? Y es con M. Entonces, acá ya vemos que tenemos ese error en la palabra. Entonces, ya la escribimos bien. Y de hecho, fíjense que es algo bien interesante. ¿Por qué? Cuando vemos una palabra que no está bien escrita, hasta nosotros sentimos como esa molestia de saber, ah, no, esa palabra está mal escrita. No sé si les ha pasado. Igual con la palabra bombón. ¿Será que está bien escrita de esa forma? No, ¿verdad? Porque si la vemos, se ve hasta fea, ¿verdad? Entonces, cuando vemos una palabra que se ve como fea, es donde hay que dudar si de verdad está bien o está mal escrita. Y para eso podemos utilizar el diccionario, para saber si está bien o mal escrita. Sí, en este caso está mal escrita. Como vemos, acá está el uso de MD y de MT. ¿Sí? Como repito, tenemos que aprender a pronunciar bien las palabras para saber si de verdad se es creyente de esa forma. No vamos a encontrar palabras que lleven M y después V. Realmente eso no lo vamos a encontrar. Es más fácil encontrar una N de MN y luego una V. Pero no, o bien una V, ¿verdad? Pero no vamos a encontrar una M y luego una O, ¿sí? Vamos ahora con el uso de la C. ¿Se acuerdan qué decía el uso de la C? Para el uso de la C, una de las reglas decía que la C, al inicio de una palabra, por ejemplo, con las vocales E e I, tiene un sonido bastante suave, ¿sí? Entonces, de inicio, si la palabra empieza con C y le sigue una E o le sigue una I, quiere decir que eso sí va escrito con C. Obviamente, pues, vamos a pensar en palabra, por ejemplo, cisne. Cisne empieza con, no sabemos si es S o es C, ¿verdad? Pero empieza con C y sigue la I, ¿verdad? Y va de esta forma. O va de esta. ¿Cómo creen ustedes? La regla dice que si va al inicio y le sigue la E y la I, la palabra se escribe con C. Entonces, si se dan cuenta, se ve hasta más estético esto, ¿verdad? Se ve de una forma más bonita. O sea, de esta, la verdad, no, se siente como fea, ¿sí? La siguiente palabra podría ser cena. O cena. ¿Y cómo la ven ustedes? ¿Será que se ve mejor con S o con C? Se ve mejor con C, ¿verdad? Y de hecho va con C. ¿Sí? Repito, si tenemos dudas de alguna palabra, lo ideal es buscar en el diccionario. Bueno, ¿qué otra regla de la C decía? Decía que si encontramos una palabra que termina con Z, su plural va a ser con C. ¿Cómo así? De esta forma. Vamos a encontrar otra, cruz. ¿Y su plural va a ser? ¿Sí? ¿Qué otra regla había para uso de la C? Vamos a recordar, porque no me acuerdo de la última regla. Nos falta cuando dice que las palabras terminan en Cito, Cita, Sillo, Silla, Cecillo, Cecilla, ¿verdad? Para hacer los diminutivos, es cuando usamos Cito o Cita. ¿Qué podemos poner? Vamos a escribir, vamos a escribir, pececito. Bueno, tenemos aquí pez con Z, para pasarlo a plural, cambia a C. Y lo volvemos, lo podemos volver de otra forma, pececillo. ¿Sí? Pececito. Y acá vemos, y aquí vemos que pasamos a plural con C. ¿Se dan cuenta cómo en una sola palabra podemos encontrar varios usos de la C? Esto es en cuanto al uso de la C. Ahora vamos a ver para el uso de la Z. Y para el uso de la Z dice que si terminan en Aso o Aza, llevan Z, y el ejemplo que teníamos era Bocasa. Teníamos también Perrazo. ¿Qué otra palabra podríamos escribir? Pelazo. Colazo. ¿Sí? ¿Saben qué es un colazo? Puede ser un colazo de estar volcando con la cadera. ¡Ay, me dio un colazo! O puede ser de, ¡ay, vamos a dar un colazo! Cuando de repente alguien sale, ¿verdad? Que dice que se van a ir en carros, o en moto, o en bicicleta. No sé, ¿verdad? Que dice, vamos a dar un colazo. Es salir un ratito a distraerse. ¿Sí? Aquí tenemos este ejemplo para la primera regla del uso de la Z. La segunda dice que es cuando las palabras terminan en... Anso. Ansa, perdón. Es y es. Bueno. ¿Qué palabra podemos encontrar que termina en Ansa? Balanza. Con S, con S, perdón. Los apellidos, por lo regular, los apellidos terminan en S. Vamos a poner. Pérez. Y en esa, ¿qué podemos poner en esa? Belleza, ¿verdad? ¿Verdad? Y vemos las terminaciones en esta parte de acá. Que si solo esas tres palabras existen, no. Existen muchas más. Realmente existen bastantes. Pero, realmente como no manejamos muchas... Realmente usamos muchas palabras, pero no nos damos cuenta de cómo las estamos usando, ¿verdad? O no las estamos empleando para con el uso de la Z. Porque podemos estar hablando y estar hablando con muchas palabras que lleven Z, con muchas palabras que lleven C. Pero realmente no les ponemos atención a las reglas ortográficas cuando estamos hablando. Caso contrario cuando estamos escribiendo. Ya cuando se escribe, ahí sí ya ponemos mucha atención a lo que son las reglas ortográficas. Bueno. Vamos con otro ejemplo. La última regla que dice que es cuando terminan las palabras en hizo e iza. ¿Qué palabras podríamos poner? Ay, sí, es que eres un asustadizo. Eso va con Z. Comiza. Comiza. Vamos a poner este lugar que es muy visitado. Es un lugar turístico en España, me parece, que se llama Ibiza. Empezó abajo y esa. ¿Sí? Y así es como ya vimos un repaso de los usos de MB, MP, C y Z. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes? No, no va a ser nada difícil. O sea, que de verdad no va a ser nada difícil. ¿Qué va a ser? Va a ser bien fácil. Esto es para que vayamos aprendiendo a usar también la recolección de información. Recuerden que la recolección de información la hacíamos en libros, la hacíamos en revistas, la hacíamos en periódicos, la hacíamos también en el diccionario, ¿verdad? Entonces, ¿qué van a hacer? Esto es un ejercicio. ¿Cuál es la diferencia entre ejercicio y tarea? Bueno, ejercicio significa que se hace durante la duración de la clase y tarea es algo que se llevan para hacer en casita, ¿sí? Bueno, nuestro ejercicio va a ser buscar en el diccionario. Y sí, debe ser en el diccionario de español, no en el de inglés, porque esta clase es de comunicación y lenguaje y es en español. Entonces, buscar en el diccionario cinco palabras que lleven que me ven cinco palabras que lleven mp mp ¿sí? Vamos a hacer dos columnas Ya que copiamos esto en el cuaderno como parte de las instrucciones para el ejercicio vamos a hacer las dos columnas que les digo vamos a escribir entonces mp mp y mi otra columna va a ser de mp mp esto es mi ejemplo con mp con mp yo voy a escribir tambor con mp yo voy a escribir mp mp y voy a subrayar donde está mi uso mi uso correcto mi uso correcto ortográfico ¿sí? esto es mi ejemplo esto es lo que ustedes tienen que hacer bueno pero el ejercicio no ha terminado ahí esto es para mb y mp recordamos que son cinco palabras en este caso ustedes tendrían que tener seis palabras contando los ejemplos ahora para el uso de C van a escribir tres palabras tres palabras ¿dónde? se use se 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 tres palabras donde se use se 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 si de igual forma vamos a hacer las dos columnas ya que copiamos esas esas instrucciones en el cuaderno vamos a hacer las dos columnas una que va a decir C y la otra que va a decir Z oh recuerden que esto lo van a hacer buscando en el diccional entonces vamos a hacer nuestras columnas aquí va a decir C y acá va a decir Z mi ejemplo va a ser ¿qué ejemplo ponemos? con C yo voy a escribir cine voy a escribir este panecillo voy a escribir voz si escribo voz así escribo mi plural recordemos porque esto es parte de las reglas ortográficas de la C entonces voy a subrayar aquí está el inicio aquí el vacillo y aquí está con el plural ¿sí? porque esta debe incluir las tres palabras cada una de las reglas ortográficas de la Z con la Z voy a escribir manotazo que es mi primer regla ortográfica después la regla ortográfica dice con ANSA es esa con ANSA alianza la última dice con ISO e ISA ¿qué podemos escribir ahí? con ISO y SOPO no cuenta porque eso va con S ISO e ISA pensemos, pensemos no tengo diccionario se me está haciendo difícil pensar las palabras para poder escribirlas bien porque es importante usar un diccionario para poder tener las palabras rápidas y poderlas escribir con ISO tal vez ustedes ya encontraron varias palabras y yo aquí todavía pensando ¿verdad? ¿qué puedo escribir con ISO o con ISA? sonrisa no cuenta eh los nombres no cuentan porque hay nombres que los escriben con S o con Z entonces los nombres no cuentan ISO e ISA ah escurridizo escurridizo y como digo esto es mi ejemplo y eso es lo que ustedes tienen que hacer o sea que ustedes tienen que tener con uso de la C y de la Z deben tener tres juegos parecido a esto ¿sí? porque son tres palabras por cada regla ¿sí? y bueno eso sería todo chiquitos gracias